...municipal, constitucional de Catlán, el arquitecto Guillermo Martínez Rodríguez. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Al ingeniero Ibanuela Rubén González Pérez, secretario general del ayuntamiento. A nuestro regidor de gobernación, el señor Marco Antonio Mejía Martínez, bienvenido regidor. A nuestra regidora de Hacienda, la maestra Jenny María Martínez Durán, bienvenida maestra. A nuestro regidor de obras, el licenciado Eder Leonel, bienvenido. A nuestra regidora de educación, la maestra Fanny Ramírez Escamilla, bienvenida maestra. A nuestro licenciado Nabor González Morales, regidor de Industria y Comercio, bienvenido licenciado. El licenciado Abraham García Hernández, regidor de Grupos Vulnerables, bienvenido licenciado. El regidor de Desarrollo Social, el profesor Homero Herrera Martínez, bienvenido maestro. Y por supuesto no puede faltar el comité de obras, el ciudadano Benito López, presidente de este comité. El secretario Demetrio Solís Bravo. El tesorero Gabriel Domínguez Martínez, bienvenidos. Sin ustedes no se pueden realizar estos trabajos. En primer lugar, vamos a recibir la presentación, vamos a hacer la intervención del presidente Benito López Galvez. No sé si tienen algún mensaje en relación a esta rehabilitación que se va a realizar. Bueno, buenas tardes señor presidente y toda su comitiva, bienvenidos a su cuadra. La estaba mostrando hace mucho tiempo, pero que bueno que vinieron, más vale tarde que nunca. A nombre de todos mis compañeros y vecinos, las más cordiales, gracias y estamos muy contentos por lo que estamos viendo. Hoy apenas vino usted y ya estaban trabajando hace 20 días, increíble. Gracias señor presidente, no hay muchas palabras de agradecimiento y que este trabajo, así como empieza, termine de una buena manera. Es todo presidente, este es su cuadra, este es su casa, como usted guste, para todos ustedes. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal, quien también va dirigiendo el mensaje con motivo a esta rehabilitación. Muy buenas tardes a todos los vecinos de la calle Privada Libertad, del barrio de San Miguel, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos. Nosotros, nosotros en esta administración 2014-2018, tenemos un compromiso muy presente, muy presente, perdón, me equivoqué, es Privada Temazcal, no Libertad. Ah, perdón, bueno, voy a tomar nota ahí del que me dio el recado y vamos a ver porque me dio otro nombre, pero bueno. ¿Es Privada Temazcal? ¿Es Privada Temazcal? Cerrada Temazcal, ok, perdón, ok. Les comentaba, entonces, este, creo que en esta administración aquí está el cuerpo de regidores, que también me acompañan y que la verdad, les agradezco mucho su presencia, ya lo mencionaron, a las compañeras regidores, a la síndico municipal y a los regidores, que de alguna manera, que de alguna manera hemos estado comentando, platicando acerca del recurso que llega para Catlán y que saben que nosotros estamos invirtiendo en cosas necesarias para el desarrollo de nuestro municipio. Quiero decirles que esta obra tan importante para nosotros, que es el colector, el colector de esta cerrada Temazcal, que es de un tramo, estamos hablando, está beneficiando a 184 personas y estamos hablando en metros lineales, son 229 metros lineales. Entonces, es una obra que es necesaria y quiero comentar, aprovechar este, ahorita que tenemos el micrófono, de que nuestro Catlán, la ciudad de Catlán, pues ya tiene varios años que se hizo la infraestructura, tanto en pavimentaciones como en agua potable, drenaje, y ahorita, en estos años, en estas fechas, tuvimos la suerte de que nos están tocando que ya el vencimiento de vida que tenía el material, ya hasta ahí se está terminando ahorita. Entonces, si se dan cuenta, yo le digo por los medios que leemos y lo hemos comentado con los regidores, de que nos han atacado y nos han dicho que las calles están en muy mal estado, lo sabemos que están en muy mal estado y que a nosotros nos preocupa muchísimo, así como el centro de Catlán que se está rehabilitando, también tenemos el compromiso de atender las calles. Quisiéramos, como varita mágica, componer toda la zona urbana de Catlán, pero no se puede. La verdad, el recurso que nos mandan no nos alcanza para invertir de momento en drenajes, en agua potable, en pavimentaciones, pero sí estamos valorando que donde ya no tiene el servicio correcto que debe de ser de la tubería, se tienen que ir cambiando y ahorita nos está pegando mucho en esta administración, que son varias calles donde el tubo anterior era de un concreto simple, que le llaman, que ya se está venciendo y se están derrumbando todos los tubos, ya no, cuando vienen a hacer el desesorbe, ya se derrumban y entonces estamos agarrando tierra, porque el sistema operador de servicios de agua potable y alcantarillado, nos informa de que todas las calles en qué estado se encuentran y qué calles tenemos que ir cambiando drenaje, ya no sirve el drenaje y lo estamos haciendo aquí en el barrio de San Miguel, igualmente en otras calles, tanto en San Rafael, en San Miguel, que ya el servicio hasta ahí dio del tubo. Entonces estamos cambiando tubería ahorita y para nosotros siempre vamos a ir trabajando con la prioridad. La prioridad para ustedes nos reportaba muchísimo de que estos tubos cada rato se tapaban, que cada rato ya no había un buen servicio y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de que si a nosotros nos informan que los tubos ya se están derrumbando, tenemos que venir a hacer las obras porque creo que lo que más cuidamos y lo que nos obliga a nosotros como gobierno es dar el servicio de drenaje, agua potable, que es básico y que aparte por salud lo tenemos que hacer. Así que lo estamos haciendo y también en todo Acatlán vemos las calles en mal estado, vamos a pavimentar algunas calles, algunas calles se van a pavimentar, otras no, no nos alcanza, pero sí vamos a reparar varias calles, vamos a bachear, tenemos un programa donde vamos a bachear las calles porque están en muy mal estado. Ahorita la verdad hablamos de la calle Libertad, la calle Hidalgo, la calle Guerrero, todas las calles si se dan cuenta ya se venció el concreto, ya el pavimento ya no sirve y hablamos de esas calles y también aquí en el barrio de San Miguel hay muchísimas calles que ya está en muy mal estado el pavimento, pero si no nos alcanza para pavimentar todas las calles por lo menos las vamos a reparar, vamos a bachear esas calles para que den un mejor servicio. Así que quiero agradecerles antemano a todos los vecinos de esta calle por estar con nosotros, por acompañarlos y como acatecos o los que no somos acatecos porque veo muchos que vienen de fueras, siempre lo he dicho, nos sentimos orgullosos de recibir a gente que venga de cualquier estado, que venga de cualquier país, a los acatecos tenemos que ser atentos con la gente que nos visita y la gente que ya está radicando aquí ya son acatecos porque también como tienen derechos, también tienen obligaciones. Así que igualmente yo creo que aquí tenemos que aportar todos de nuestra parte porque el beneficio a fin de cuentas lo queremos para nuestros hijos, queremos el mejor ejemplo para nuestros hijos y queremos que nuestros hijos vivan bien. Así que hay un compromiso muy grande en Acatlán, en esta administración y primeramente Dios nos deje terminar en el 2018, pero la intención es de todos los regidores y todos los servidores públicos de esta administración es de que cumplamos con nuestro compromiso porque para eso la gente nos puso, para trabajar y yo creo que si el apoyo nos lo dieron, tenemos que responder con hechos y con trabajo. Yo creo que las palabras se las lleva al viento hablar de más o de menos, nosotros tenemos que dejar una huella positiva y demostrar que se pueden hacer muchas cosas por Acatlán pero con hechos, las obras son las que se van a quedar. Las palabras se olvidan y los compromisos se olvidan cuando a veces hay compromisos personales que quieren algunas personas, apoyos personales y que se expresan más de nosotros, siempre les hemos dicho, nosotros tenemos el recurso pero para beneficiar a grupos de gente de Acatlán. Entonces por ahí hay comentarios que no les gusta muy bien pero aquí tenemos que trabajar para todos, no para unos cuantos. Yo lo decía, aquí respetaremos siempre a la autoridad, a la inspectora, se le invitó a esta reunión, yo creo que tuvo que haber salido, no se cuenta con nosotros, pero se les ha tomado en cuenta a todos los inspectores, a las autoridades, a don Benito con su comité, gracias, gracias a todos por apoyarnos, pero así con esa humildad y esa sencillez estaremos caminando en las calles de Acatlán con lo que podamos hacer. Así que gracias por su aportación, por su participación y enhorabuena y estaremos dando, te estaremos viniendo primeramente Dios, aquí está la empresa presente, que le está calculando en qué tiempo terminemos la obra, ingeniero. Dos meses, pero bueno, es lo que tenemos calculado, pero...